Hola que tal, los saluda Duxa para avisarle que hay streaming el día de hoy, si, streaming de que va a ser, vamos a huevear con ustedes, experiencias o anécdotas de año nuevo, que cosa hace tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tío, quien sea, esto va a empezar a las 7 y 40 pm, hora de esta ley, o si este video llega a 400 likes, no se olviden que ahora vamos a usar el hashtag, que en el titulo acá abajo, perdón, yo estoy acá arriba, abajo, 2013 con Duxa Tiva, ok, 2013 con Duxa Tiva tienen que usarlo en Twitter, ok, 2013 con Duxa Tiva, algo así, no, si, algo así, 2013 con Duxa Tiva, así que los espero ahí, vamos a comentar solamente de anécdotas de año nuevo y demás, ya saben, los espero ahí, 400 likes, empezamos antes, o si no, a las 7 y 40, 45, bueno, me despido, chao.